Las recientes lluvias no solo afectaron al municipio de Durango, sino también a Canatlán y Rodeo, donde autoridades locales y ejidatarios han manifestado su preocupación por el estado que guardan los puentes vehiculares al interior de sus demarcaciones. Y es que tan solo en Canatlán, el puente que conecta a la comunidad de San José de Gracia, que se encuentra a mis espaldas, ya presenta deterioros por los altos niveles que alcanzó el río La Sauceda, a pesar que esta obra fue inaugurada hace apenas cinco meses. Las lluvias atípicas que se han registrado en el estado no solo dejaron afectaciones en el municipio de Durango, sino también en Canatlán, donde diversas comunidades quedaron incomunicadas debido al exceso de agua en el Arroyo Mimbres y Río La Sauceda. Además, los desfogues de la presa Caboraca y Baluarte afectaron infraestructura de la cabecera municipal y caminos que son indispensables para el traslado de los habitantes. San José de Gracia, Ignacio Altamirano, San Juan Mateo y Nogales son las comunidades que durante la semana anterior quedaron sin acceso vehicular debido al aumento de agua en el río La Sauceda y los desfogues continuos que realiza la presa Caboraca. Lo anterior mantiene deteriorado a las carreteras e incluso la Rúa Francisco Zarco, que conduce a municipios de la zona sierra como Santiago Papasquiaro y Tepehuanes. Cabe destacar que en el municipio de Canatlán, la comunidad de San José de Gracia cuenta con un puente vehicular que fue inaugurado de manera reciente por el pasado gobierno municipal. Sin embargo, dicha obra de infraestructura vial ya cuenta con notables deterioros luego de que el agua del río La Sauceda superara su pavimento. La gente no dice nada, ¿verdad? Porque desde que lo estaban haciendo, luego les dijeron que pues no estaba bien, ¿verdad? Pero pues al cambio, no nos dejaron ni pasar. ¿Ahora representa un riesgo? Sí, sí, porque por ejemplo aquí pasaban los camiones en la manzana, ¿verdad? Ahorita se pasa un camión se cae y mire cómo está. No puede. Está en peligro de caerse. Para los comuneros de Canatlán y específicamente del poblado San José de Gracia y Nogales, las intensas lluvias que se registraron en la zona afectaron su comunicación terrestre y además pone en riesgo a cientos de familias que diariamente utilizan puentes vehiculares que atraviesan los arroyos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que advirtieron ustedes desde el principio en este puente? A la administración municipal se le dijo que el puente tenía que tener la altura de la carretera, pero no conforme, antes de poner la estructura propiamente del puente, la base ya estaba reventada. La base que iba a soportar el puente ya estaba reventada. ¿De dónde? De la parte de abajo, de la parte que está viendo su compañero con la televisión. El apoyo por parte de las autoridades locales ha sido insuficiente no por falta de voluntad, sino por las carencias que tienen las corporaciones de protección civil a nivel regional, pues tan solo en los últimos días en que se registraron las lluvias excesivas, los elementos de rescate en Canatlán observaron dificultades para ejercer su labor cuando la sociedad más lo necesitaba. Mira, más que todo aquí venimos arrastrando un problema del vehículo, el parque vehicular, que no está en condiciones ahorita el parque vehicular para dar un mejor servicio a la comunidad, verdad. Se hablaba de la necesidad de un vehículo 4x4, ya que no contamos con las condiciones adecuadas. ¿Y ahora con las lluvias fue notable? Claro que sí, ya se vio, incluso tuvimos ya después de las inundaciones desperfectos mecánicos por fallas mecánicas en cuestión de la transmisión, nos entró agua, el motor también. ¿Por qué? Porque no es un vehículo adaptado para las condiciones que se nos presentan en estas contingencias. La presidenta municipal de Canatlán, Dora González, reconoció que los caminos y puentes de las comunidades son los que presentan más desperfectos a causa del exceso de humedad. Además, aproximadamente 200 viviendas sufrieron daños en su infraestructura. La carretera Francisco Zarco, que une con la zona norte de la Sierra de Durango, también presenta daños en su capa asfáltica, principalmente al llegar a la ciudad de Canatlán, donde los baches han provocado daños en vehículos de habitantes y turistas. Son cinco colonias que son fraccionamiento Soledad Álvarez, fraccionamiento H. Ayuntamiento, fraccionamiento Arboledas, fraccionamiento 11 de julio y Soledad Álvarez, ya lo dije, H. Ayuntamiento, Arboledas y 11 de julio. Son cinco. ¿Y en cuanto a los puentes, cómo es la situación, presidente? Los puentes en los que ya estuvo el señor gobernador, estuvo ahí en el puente nervado que nosotros le decimos San José de Gracia, ya le vimos que está cuarteado, se está esperando que baje el cauce del agua para determinar los efectos causados en las perchas y en lo que es ya en el fondo del agua. Tenemos el de las macheras que está ahorita colapsado, de un extremo, en el que todavía, no sé si lo checaron, está una máquina ahí que fue accidentada y ya está, no sé, hasta el de ayer no se podía conseguir maquinaria para que la extranjera del fondo donde está. Ese puente sí está incomunicado y nos está perjudicando ahí por las personas que tienen sus labores y que no han podido accesar desde el día de las inundaciones. Los caminos rurales del municipio de Canatlán son los que más deterioros presentan luego de las lluvias atípicas que se registraron en el estado de Durango. Sin embargo, la carretera panamericana que une con la ciudad de Parral, Chihuahua, también presenta desperfectos y es que en el municipio de Rodeo aún se utilizan dos puentes provisionales que instaló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes luego de los constantes daños que han dejado las lluvias en la infraestructura vial de la entidad duranguense. Reportó César Gaitán Gallegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!